Hoy, como mañana y como siempre, y de enero a diciembre, una cama blanca como la nieve, será nuestro refugio de seis a nueve, de seis a nueve. Tiempo de amor, amor oscuras, que tan solo un cigarrillo, de vez en cuando alumbra, ese amor que vive en penumbra, que vive en penumbra, a escondidas, tengo que amarte, a escondidas, como un cubar a ver, a escondidas, cada tarde, mi alma vibra, mi cuerpo arde, a escondidas, cada tarde, te siento, fiel de ángeles. Somos conversación predilecta, de gente que se cree perfecta, somos de esos amores, prohibidos a menores, por ser como son. A escondidas, tengo que amarte, a escondidas, como un cubar a ver, a escondidas, cada tarde, mi alma vibra, mi cuerpo arde, a escondidas. Cada tarde, te siento, fiel de ángeles, fiel de ángeles, fiel de ángeles, tengo que amarte, como un cobarde, a escondidas, cada tarde, te siento, fiel de ángeles, fiel de ángeles. Decirte quiero, decir amor, no significa nada. Las palabras sinceras, las que tienen valor, son las que salen del alma. Un amor como el mío no se puede ahogar, como una piedra en un río. Un amor como el mío no se puede acabar, ni estando lejos de un oído, y no se puede quemar, porque está hecho de fuego. Ni perder ni ganar, porque este amor no es un juego. Sueños que son amor, son sueños que son dolor. Yo necesito saber, si quieres ser mi amante. Yo necesito saber, si quieres ser mi amante. Sueños que son amor, son sueños que son dolor. Yo necesito saber, si quieres ser mi amante. Sueños que son amor, son sueños que son dolor. Sueños que son amor, son sueños que son dolor, yo necesito saber. Si quieres ser mi amante. No sé cuándo sufro más, si amándote o queriéndote olvidar que amargo es amar sin ser amado y sentirse atado a los recuerdos de un pasado. Camino perdido entre dos aguas, sintiendo que ya no te importo nada. A solas de oro y creo oír tu voz, hay veces que ya no sé ni quién soy yo. Es mi vida un desierto con el viento a tu favor, es mi vida un infierno porque no tengo tu amor. Es mi vida un desierto con el viento a tu favor, es mi vida un infierno porque no tengo tu amor. No sé cuándo sufro más, si amándote o queriéndote olvidar. No sé qué más puedo esperar de ti, si no tengo la esperanza de un mañana. Es mi vida un desierto con el viento a tu favor, es mi vida un infierno porque no tengo tu amor. Es mi vida un desierto con el viento a tu favor, es mi vida un infierno porque no tengo tu amor. No sé cuándo sufro más de lo que puedo dar, si grito cuando yo debo callar, o si huyo cuando tú me necesitas. No sé cuándo sufro más, perdóname cuando te digo que no te quiero ya. Son palabras que nunca sentí que hoy se vuelven contra mí. Perdóname, 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 perdóname. Perdóname Si hay algo que quiero Eres tú Perdóname Si los celos te han engañado alguna vez Si alguna noche la pasé lejos de ti En otros brazos, otro cuerpo y otra piel Perdóname Si no soy quien tú te mereces Y si no valgo el dolor que has pagado por mí a veces Perdóname 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 Si hay algo que quiero eres tú Perdóname 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 Tú enciendes mi pasión hasta quitarme la razón, mujer, mujer, por ti puedo enloquecer. Solo tú eres el alma de mi vida, si me abandonas que será de mí, volverá a quedar mi piel dormida. Antes de ser mía, yo te quería. Hoy te quiero, te quiero más todavía. Antes de ser mía, yo te quería. Hoy te quiero, te quiero más todavía. Solo tú. Hoy te quiero, te quiero más todavía. Yo te quería. Hoy te quería. Hoy te quiero, te quiero más todavía. Hoy te quiero, te quiero más todavía. Hoy te quiero, te quiero más todavía. Siento celos, te aseguro que son celos, el amor es tan tranquilo, tan tranquilo como un beso. Siento celos, que es igual a decir miedo, y porque no, tal vez sin celos nuestro amor no sea completo. Celos de una sombra en tu pasado, que se puesta a tu lado, entre mi amor y tu cuerpo. Siento celos, ni de macho ni cornudo, simplemente de amor puro, de tristeza y desconsuelo. Celos de los ojos de mi amigo, del saludo de un vecino y del forro de tu abrigo. Pero es ese dulce sufrimiento, que te quiema fuego lento, que me hace tu enemigo. Siento celos, y de ser un buen amante, me he convertido en tu sombra, en tu espía, en tu sabueso. Siento rabia, que es igual a sentir celos, de que notes en mi cara, el maldito amor que siento. Celos cuando escucho una llamada, según tu equivocada, y me dices ahora vuelvo. Celos de los ojos de mi amigo, del saludo de un vecino y del forro de tu abrigo. Celos ese dulce sufrimiento, que te quema fuego lento, que me hace tu enemigo. Celos de los ojos de mi amigo, del saludo de un vecino y del forro de tu abrigo. Celos ese dulce sufrimiento, que te quema fuego lento, que me hace tu enemigo. El amor de mi vida ha sido tú. No solamente yo Todos te damos las gracias Gracias, nena Gracias Siempre Me duele más Dejarte a ti Que Dejarte a ti Me duele Me duele Más tu adiós El peor castigo Que me imponga Dios No puedo ni te quiero mirar Ni a nadie me pienso entregar Sería inútil Tratar de huir Porque a donde voy Tus palabras Tu vida Y tu corazón El amor de mi vida Ha sido tú El amor de mi vida Sigue siendo tú Por lo que más quieras Por lo que más quieras No me arranques de ti De rodillas te ruego No me dejes así ¿Por qué me das libertad para más? ¿Por qué me das libertad para más? Quizá no supe Quizá no supe encontrar Tu risa Tu risa y tu voz No me arranques de ti De rodillas te ruego No me dejes así Por más que pienso ¿Cómo puedo entender? ¿Por qué conmigo Te pude perder? Que de pronto me siento perdido En la espalda de tu olvido Tu silencio Y tu despedir El amor De mi vida Sigue siendo tú Y yo que hasta ayer Solo fui un holgazán Y hoy soy el guardián De sus sueños de amor La quiero a morir Podéis destrozar Todo aquello que veis Porque ella de un sol Solo lo vuelve a crear Como si nada Como si nada La quiero a morir Ella borra las horas De cada reloj Y me enseña a pintar Transparente el dolor Con su sonrisa Y levanta una torre Y levanta una torre Desde el cielo hasta aquí Me cose unas alas Y me ayuda a subir A toda prisa A toda prisa La quiero a morir Conoce bien Conoce bien Cada guerra Cada herida Cada ser Conoce bien Cada guerra De la vida Y del amor también Me dibuja un paisaje Y me lo hace vivir En un bosque de lápiz Se apodera de mí La quiero a morir Y me atrapa en un lazo Que no aprieta jamás Como un hilo de seda Que no puedo soltar No quiero soltar No quiero soltar La quiero a morir Cuando trepo a sus ojos Me enfrento al mar Dos espejos de agua Encerrada en cristal La quiero a morir Solo puedo sentarme Solo puedo charlar Solo puedo enredarme Solo puedo aceptar Ser solo suyo Ser solo suyo La quiero a morir Conoce bien Cada guerra Cada herida Cada ser Conoce bien Cada guerra De la vida Del amor también Y yo que hasta ayer Solo fui un holgatán Y hoy soy el guardián De sus sueños de amor La quiero a morir Podéis destrozar Todo aquello que veis Porque ella de un solo Lo vuelve a crear Como si nada Como si nada La quiero a morir La quiero a morir La quiero a morir La quiero a morir sin razones, unos años sin valor. Me acostumbré a tus besos y a tu piel, olor de miel, a la espiga de tu cuerpo, a tu risa y a tu ser. Mi voz se quiebra cuando te llamo y tu nombre se vuelve hiedra que me ataca y entre sus ramas ella esconde mi tristeza. Algo de mí, algo de mí, algo de mí se va muriendo, quiero vivir, quiero vivir. Saber por qué te vas amor, te vas amor, pero te quedas porque formas parte de mí y en mi casa y en mi alma hay un sitio para ti. Sé que mañana al despertarme no hallaré a quien hallaba y en su sitio habrá un vacío grande y mudo como el alma. Algo de mí, algo de mí, algo de mí se va muriendo. Quiero vivir, quiero vivir, saber por qué te vas amor, te vas amor. Pero te quedas porque formas parte de mí y en mi casa y en mi alma hay un sitio para ti. ¡Gracias! 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 Un saludo a mi! No te vas amor, te vas amor, te vas amor. ¡Gracias! ¡Gracias! Quiero vivir, saber por qué, te das amor, algo de mí. Quiero vivir, saber por qué, te das amor. Aunque te duela reconocerlo, por más que quieras callar, no podrás evitar que tu corazón hable por ti. Y me tendrás allí, donde estés y con quien estés. Donde estés, entre lágrimas y risas, por olvidarme tendrás prisa y no podrás. Con quien estés, aunque le demuestres lo contrario y le ames a diario, me recordarás. Donde estés, si alguien te pregunta por el pasado, negarás que tú me has dado algo de ti. Con quien estés, si nos vemos algún día, evitarás la mirada que guía y buscarás la de mí. Jamás me cansaré de amanecer pensando en ti y esperando oír estas palabras. Amor mío, he decidido volver. Donde estés, entre lágrimas y risas, por olvidarme tendrás prisa y no podrás. Donde estés, con quien estés, con quien estés, aunque le demuestres lo contrario y le ames a diario, me recordarás. Donde estés, con quien estés, con quien estés, si nos vemos algún día, evitarás la mirada mía y buscarás la de él. Donde estés, con quien estés, si nos vemos algún día, evitarás la mirada mía y buscarás la mirada mía. No podrás evitar que tu corazón hable por aquí y me tendrás allí ¿Dónde estés? ¿Y con quién estés? ¿Dónde estés? ¿Y con quién 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 estés? ¿Y con quién? ¿Y con quién estés? 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 ¿Ahora? 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 el bien y el mal, contigo, contigo, amor de hielo y de cristal, contigo, contigo, amor mío hasta el final. Abre tus alas y enséñame a volar, abre tu vida y déjame soñar, abre tu mundo y déjame vivir en él, abre tu tiempo y te amaré todo el tiempo y después. Amor mío hasta el final, contigo, contigo, amor mío para el bien y el mal, contigo, contigo, amor de hielo y de cristal, contigo, contigo, amor mío hasta el final, contigo, contigo, amor mío para el bien y el mal, contigo, contigo, amor de hielo contigo, 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 cont ¡Suscríbete! 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 Este amor apasionado anda todo alborotado por volver. Yo voy camino a la locura, y aunque todo me tortura, yo sé querer. Nos dejamos hace tiempo, pero me llegó el momento de perder. Y tú, tú tenías mucha razón, hoy le hago caso al corazón, y yo me muero por volver. Y volver, volver, volver a tus tratos otra vez. Yo llegaré hasta donde estés, yo sé perder, yo sé perder. Y quiero volver, volver, volver. Nos dejamos hace tiempo, pero me llegó el momento de perder. Y tú, tú tenías mucha razón, hoy le hago caso al corazón. Y yo me muero por volver, y volver, volver, volver. Yo llegaré hasta donde estés, yo sé perder, yo sé perder. Y quiero volver, volver, volver. Volver, volver, volver. Volver, volver, volver. Chau, chau. Chau, chau. Chau, chau. Chau, chau. Chau, chau. Chau. Chau, chau. 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 Y ya te comprendo, tan solo un pensamiento, nos uníamos dos, una palabra, y ya te siento, por ti he nombrado, por fuera y por dentro, me basta pensar en ti, y ya te tengo, yo tengo una lupa blanca, que está creciendo, y tengo tanto que darte, y todo se está perdiendo, mi vida en caminar, sobre un alto, lo he nacido, para sufrir, porque he nacido para ti, y si volviera a nacer, 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 volviera a Hagas caso de lo que he vivido y déjame quedarme. Durante o siempre contigo, si vas buscando amor por otros caminos, acuérdate de mí, soy tu mejor amigo. Niña del Mar, Chile, soy tu mejor amigo. Con el alma entre los dientes, con la fe de un invidente, con un soplo de ansiedad. Puedo dibujar a oscuras, beso a beso tu figura, cada rasgo de tu piel. Cada línea, cada ruga, allí sombra, aquí blancura, el sabor de cada poro, se hace lágrima a mis pies. Fíjate si he sido fiel. Tu inspiración hizo de mí un hombre totalmente nuevo. Tu amor por mí hizo de ti solo un reflejo de mi credo. Se hizo el silencio entre tú y yo. Te fuiste sin contar conmigo. Y como un eco del vacío se proyecta en torno mío cada timbre de tu voz. Tu presencia inconcundible va quemando los fusibles que conectan mi razón. Cada lapso, cada instante, acentuada, más palpable, milímetro a milímetro, el verso se hace amor. Y me fundó en tu otro yo. Tu inspiración hizo de mí un hombre totalmente nuevo. Tu amor por mí hizo de ti solo un reflejo de mi credo. Se hizo el silencio entre tú y yo. Te fuiste sin contar conmigo y con el alma entre los dientes. Con la fe de un invidente, con un soplo de ansiedad. Puedo dibujar a oscuras, beso a beso, tu figura, cada rastro de tu piel. Odea Jungle 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 ¡Suscríbete al canal! AudioJungle 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 AudioJungle